Nosotros los rumberos del mundo caminamos por la vida tan hermosa Pues no sabemos hacer otra cosa que cantar una buena rumba, amigo Me siento bien, la bendición para el mundo, salud, dinero y amor Me siento bien, felicidad, alegría ¡Auxilio! Llegamos los malíferos para el mundo entero ¡Fuera! El rival y para arriba todo el mundo ¡Como, como, como, como! ¡Claro los combo! Los magineros Yo lo que quiero es que en la vida tú seas muy feliz Que no te amargues por las cosas que me pasan a mí Que siempre digas sí, que muchas digas no Que se agradecí, bendecido por Dios ¡Oh, oh, oh, oh! Agradecido por Dios Yo lo que quiero es que te vaya bien para que a mí me vaya mejor Yo lo que quiero es que te vaya bien para que a mí me vaya mejor Y es por eso que tú ven a verme, es por eso que tú ven a mi concierto Porque conmigo se goza, no pasará con el resto Y es por eso que tú ven a mi concierto Nosotros somos la fiesta y todo el aburrimiento ¿Qué quiere la pipa? ¿Qué quiere la pipa? ¡Claro lo que quiere la gente? ¡Pari! ¡Adiós! Porque conmigo se goza, no pasará con el resto ¿Pero qué quiere los que toco? ¡Claro lo que quiere ser callado! ¡Ay! ¡Adiós! Nosotros somos la fiesta y todo el aburrimiento ¡Oye! Me siento bien, marido ¿Cómo tú te sientes? Dime cómo es que tú estás ¡Me siento bien! ¡Hacero yo estoy que bailo con la puta en pie! ¡Me siento bien! ¡Oye! Lo que traigo es ropa, lo que traigo es fiesta otra vez Me siento bien, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento Me siento bien, es por eso que tú ven a verme Es por eso que tú ven a mi concierto Porque conmigo se goza, no pasará con el resto Y es por eso que tú ven a verme Es por eso que tú ven a mi concierto Nosotros somos la fiesta y todo el aburrimiento ¿Qué quiere la pipa? ¡Claro lo que quiere la gente! ¡Pari! ¡Adiós! Porque conmigo se goza ¡Fiesta! Lo pasará con el resto Lo que quiere todo el mundo ¡Fiesta! Lo que quiere los amigos ¡Pari! ¡Adiós! Nosotros somos la fiesta y todo el aburrimiento ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Fiesta! ¡Pari! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Pari! ¡Mami, muévete! Porque conmigo se goza ¡Qué! Lo pasará con el resto Lo que quieren las mujeres ¡Fiesta! Lo que quieren los hombres ¡Pari! ¡Ay, oh! Lo que quieren los hombres ¡Pari! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡La bendición para el mundo, caballero! ¡Eh! ¡Me siento bien! ¡Felicidad! ¡Alegría! ¡Me siento bien! ¡Paz! ¡Acogida! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Porque estoy de fiesta! 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 ¡Porque estoy de fiesta! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Porque estoy de fiesta! ¡Me siento bien! ¡Porque estoy de fiesta! Me siento bien porque estoy de París Me siento bien porque estoy de fiel Me siento bien porque estoy de París Me siento Raya, 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 raya Vamos a ver, vamos a ver Llegó la hora de gozar La hora de pasar, nadie Oye, oye, vamos a ver Vamos a ver si es verdad que la gente le rompe como Vamos a ver que pasa en la casa Vamos a ver que pasa en la casa Lo único que quiero, que mira Como tú te sientes mi vida Me siento bien Oye, como se siente la gente de Boracán Que dice Soledad Oye, me siento bien 2019 para todo el mundo Que todo el mundo lo sepa Diga que todo el mundo lo sepa Eh, eh, como se siente el güiro El güiro se siente bien Escucha Ah, eh, eh, como se siente el güiro El güiro se siente bien Conmigo se vuelve loco Ah, eh, eh, como se siente el güiro El güiro se siente el güiro Oye, todo el mundo conmigo Me siento bien Agua, agua que se cogió el trinidad Me siento bien Oye, esto es pa' gozar Esto es pa' gozar Y dice Me siento bien Me siento bien Como se siente, como se siente el güiro Agua, agua Oye, vamos, 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 vamos Me siento bien Porque todo el mundo lo sepa Me siento bien Oye, que no sepa la juventud entera Oye Me siento bien Que no sepa la juventud entera Me siento bien Agua Porque todo el mundo lo sepa Vamos, vamos, vamos a la vida Me siento bien Porque todo el mundo lo sepa Me siento bien Agua, 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 agua con los metales Playboy Oye Y los maímeros Están activos Y están enteros Oye Vamos a Me siento bien Estreno Estreno Te lo dejo de tarea Como te sientes, mami Como tú te sientes Oye Me siento bien Oye Oye Con la gente de Rompecoco Tú Una sola clave Tú Oye Pue 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 Pue